Bien de madrugada, Lola despertó Todo es hoy distinto, todo es hoy amor Si hasta el lobo trajo flores y sonor Está emocionado, saben qué pasó La vaca Lola va a tener un ternerito Ay qué bonito, ay qué bonito La vaca Lola va a tener un ternerito En un tiempito cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito Ay qué bonito, ay qué bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que está panzona y muy feliz Todos le dicen feliz día mamá Toda la granja me va esperando estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!